Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a la UAMAS Capotzalco esta invitación para poder participar en el programa Leer es Dialogar en Silencio. Creo que es una muy buena iniciativa el que se nos permita a nosotros hablar de un libro que nos gustó mucho y que lo podamos recomendar, tal vez ya sea por un aspecto trascendental a nivel personal, académico o cualquier detalle. Bajo esta premisa estuve pensando y reflexionando mucho del libro que a mí me encantaría recomendarles. Y en este caso fue este libro, El Concierto Barroco de Alejo Carpentier. Es un libro que si bien me lo dejaron a mí leer para cubrir una materia, para entender algunos puntos de una materia, fue una grata sorpresa el irlo leyendo poco a poco. Primero debo decirles que sí me llamó mucho la atención el título del libro, Concierto Barroco. Yo no sabía si era una novela de carácter completamente histórico que estaba recreando tal vez algunos eventos y de ahí se desarrollaba. No sabía a lo que me iba a enfrentar. Pero poco a poco, conforme lo fui leyendo, me fui engarzando, me fui enganchando cada vez más con esta historia tan maravillosa de un indiano y de su criado negro a través de una historia que trataba de llevarnos a el estreno de una ópera en Venecia. Pero antes de hablarles un poco más de las cosas que me ha dejado a mí este libro, quisiera platicarles del autor, Alejo Carpentier. Él fue un escritor novelista cubano, del siglo pasado. Él era considerado una figura de la vanguardia estética y del pensamiento cubano. Él fue novelista teórico del mundo latinoamericano y caribeño. Aunado a eso, él fue musicólogo y gestor de proyectos plásticos y musicales. Carpentier se muda a Francia en 1928. Y a partir de ese momento, empieza a tener colaboraciones literarias en la revista Musicalia. Revista que fue fundada por el músico Manuel María Ponce. No nada más eso. Él también trabajó con André Bretón en varias participaciones literarias. Por lo visto, él tuvo una gran visión de todas las artes y entonces esto lo podía estar expresando en todas sus novelas. Él tiene otras novelas que tal vez son muchísimo más conocidas. Pero esta, por lo menos de concierto barroco, para mí es una joya. Esta obra la detona una ópera llamada Motezuma. Esta ópera la hizo Vivaldi y se estrenó en 1733. Y es una de las primeras óperas que contiene una temática indioamericana y que forma parte del subgénero exótico de la ópera italiana. Esta es una de las primeras óperas en las cuales se empieza a plasmar cuál era esa visión que se tenía de el nuevo mundo que se había encontrado para el viejo mundo, la vieja Europa, todo aquello que tal vez ya lo teníamos muy dominado. ¿Cuál es el punto para mí trascendental de esta obra? Bueno, concierto barroco tiene varias pistas que nos hablan de la formación del Ejo Carpentier. Primero, la palabra concierto está en sustitución de la palabra música. Y barroco hace referencia a la forma en la que se escribe el libro. Ahorita les voy a platicar un poco de eso. Hay muchos autores y muchos teóricos que dicen que este libro es una alabanza a la música y a la cultura latinoamericana, que tiene una visión estetizada y adaptada al marco histórico de la novela. Alejo Carpentier Conocía y tenía nociones de la composición musical. Sabía lo que era el contrapunto barroco, sabía cómo es que funcionaban muchas de las maneras de componer y generar armonías en la música. Por lo tanto, en esta obra se puede decir que se genera un contrapunto literario que en la música el contrapunto es mientras que una voz sube, la otra va bajando. Si la voz baja, la otra sube. Eso es para ellos el contrapunto. En el libro Concierto Barroco de Alejo Carpentier, la visión actual de Latinoamérica se va contraponiendo, se va contrapunteando con la visión que se tenía en el barroco de México. ¿Por qué de México? Porque al final en eso estaba inspirada la obra de Montezuma. Entonces, este libro es una delicia para que puedan ir leyendo la visión de extranjeros, dos extranjeros que podrían tener de México a través de una época situada en el siglo pasado y lo que nos podía decir el barroco también, bajo una serie de historias, anécdotas y demás que vale la pena que lean. ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!